Un doble homicidio ocurrió a altas horas de la noche de este jueves en el barrio La Guitarra del municipio de Codazzi Cesar. Las víctimas identificadas como Giancarlo Corrales García de 26 años y Adair Acosta Cantillo de 33 años fueron atacados a bala por un sujeto que se desplazaba a pie. El doble asesinato ocurrió a las 11 y 15 de la noche. De acuerdo al reporte de las autoridades policiales, un sujeto a pie atacó de varios balazos a Aldair Acosta Cantillo, conocido como El Mello, de 33 años, y Giancarlo Corrales García, conocido con el apodo de Cheo. El agresor le propinó varios disparos a los antes mencionados y luego huyó del lugar sin dejar rastro de su paradero. Las víctimas murieron de manera instantánea debido a la gravedad de las heridas que soportaron sobre su humanidad. La investigación de este caso quedó a cargo del CTI de la Fiscalía, quienes mediante evidencias recaudadas determinarán los móviles de este hecho sangriento. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.